Noticiero Telemundo Atlanta Bienvenidos a una edición más de Noticiero Telemundo Atlanta hoy viernes 22 de febrero les saludamos con el gusto de siempre don Jorge Busom y Judith Martínez Así es Judith, mucha y muy importante información en este ya fin de semana quédense con nosotros aquí en Noticiero Telemundo Atlanta y sin mayores preámbulos vayámonos con las noticias del día Tenemos nueva información en torno al caso del homicidio del taxista hispano Rosendo Cazarrubias ocurrido en la ciudad de Riverdale Como le informamos en este noticiero la policía del condado de Clayton logró la detención de uno de los dos presuntos responsables del crimen y en las primeras horas de este viernes autoridades del estado de Rhode Island capturaron al segundo de los sospechosos Se trata de Julius Ryan Thomas joven afroamericano de 20 años de edad que fue detenido en la ciudad de Providence y a quien se le giró orden de arresto el 19 de febrero con relación al caso Julius Ryan también ha sido cargado y acusado con el delito de asesinato declaraciones falsas y conspiración para cometer robo a mano armada A Julius Ryan Thomas se encuentra recluido en la cárcel estatal de Cranston en Rhode Island a la espera de ser trasladado al estado de Georgia Y en el condado de Cobb se ha decidido que todas las empresas que realicen negocios con ellos deben revisar a todos sus empleados en el programa y verify para saber si estos se encuentran o no legalmente en el país Mientras tanto el fiscal de distrito dijo que no le interesa perseguir a personas indocumentadas a menos de que estos cometan crímenes serios Luis Estrada habló con él recientemente y nos tiene el siguiente reporte Se sabe que el condado de Cobb está aplicando el programa 287G Aquellas personas que son arrestadas o detenidas y llevadas a la cárcel de largo asil se les verifica su estatus migratorio De estar indocumentadas se les remite al Departamento de Migración y Ciudadanía o ICE En este caso le preguntamos al nuevo fiscal del distrito de Cobb si él estaría aplicando la nueva medida que estipula la ley H.B. 87 sobre muéstrame sus papeles es decir exigiéndole a los departamentos de policía que la apliquen Dice su principal rol es procesar a los que cometen delitos mayores o crímenes en este condado A este fiscal le preguntamos si él le pedirá a los oficiales de policía que aplique la ley H.B. 87 artículo 8 que le da poder a los agentes para preguntar por el estatus migratorio si sospechan de que alguien es indocumentado tras una causa probable Mi posición es que en mi condado no importa quién es usted de dónde es cuál es su pasado se le va a tratar justamente con igualdad y si comete un crimen en mi condado va a ser procesado judicialmente Al fiscal le preguntamos también que si las personas indocumentadas cometen un crimen al no tener estatus migratorio de acuerdo a la ley él dice que sí entonces le preguntamos si es así están cometiendo un crimen según su definición entonces va usted a procesar a todas estas personas Primero que todo ese crimen no me viene a mí primero si un oficial de policía detiene a un individuo que está legal o ilegal y dice que esa persona cometió un crimen portando drogas portando un arma que hirió a alguien que le robó a alguien sí lo voy a procesar este fiscal del condado de Cobb insiste que no le interesa perseguir indocumentados El fiscal del distrito del condado de Cobb finalmente agrega de que no es competencia de los oficiales de policía verificar el estatus migratorio de una persona sino que del servicio de inmigración y ciudadanía o de ICE En más información en el Capitolio Estatal una propuesta de ley que pide tener más control sobre el transporte de niños en centros de cuidado infantil está adquiriendo más apoyo La representante demócrata Sandra Scott apoyó la HB 331 conocida como el acta Jasmine Green ella era honor a una niña de dos años de Jonesboro que murió en el año 2011 luego de que sus maestros la dejaran olvidada dentro del autobús que transportaba a varios niños de una guardería a una excursión La propuesta HB 331 implementaría un procedimiento de seguridad que consistiría en instalar una alarma por técnicos certificados en todos los vehículos que transporten niños la alarma requiere que el conductor camine alrededor del vehículo para activarla o desactivarla al requerir que el conductor se dirija a la parte trasera y bueno que así podría también activarse y también poder revisar si todos los niños se bajaron del vehículo y residentes de la ciudad de Jones Creek tienen la oportunidad de aprender cómo funciona el departamento de bomberos de esa ciudad y cómo auxiliar en caso de incendios la academia de bomberos ciudadanos extendió la fecha límite de inscripción para participar en este curso que dura ocho semanas los interesados en participar tienen hasta el próximo 4 de marzo para inscribirse las clases inician el 12 de marzo y tienen un costo de 25 dólares residentes o trabajadores en Jones Creek aprenderán sobre primeros auxilios y cómo prevenir un incendio entre otras cosas el cupo es limitado a 20 personas para mayor información llame al número que aparece bueno que iba a aparecer en pantalla y yo se lo doy con mucho gusto 678-512-3309 repito 678-512-3309